Hola muy bien amigos, soy Flogar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Ozone Y vamos a continuar, el día llegamos a Neópolis y conocimos al dueño de Orbone Así que hoy vamos a ir a por el gimnasio y a ver que pasa, que ya habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en el juego donde lo dejamos y vamos a continuar, vamos a continuar Estamos en Ciudad Neópolis, tenemos equipo, pues tenemos a Flogororo, a Flotar, a Miguel y a Tony Y el Magikarp está el 15, que bueno, todavía le quedan 5 niveles para poder subir, pero bueno, aún así tiene placaje y puede golpear Y mi ficha, maldita sea, no puedo entrar al casino todavía, pero sí que puedo entrar al gimnasio, así que vale, vamos al gimnasio Cuéntame, entramos, sí quiero entrar ya, buena suerte, vale, a ver de qué va este gimnasio ¿Quieres combate contra mí? Te he advierto que soy muy fuerte, sí, combatamos porque necesitamos monedas, supongo que para poder entrar al líder Vale, nivel 8, nivel 8, nivel 8, aguantamos bien, vale, puro follaje, gimnasio tipo normal Zigzagón, vale, aguantan bien, tienen muy buena defensa estos bichos Y posiblemente lo pasemos mal, pero vamos con ello Que vayan subiendo un poquito de nivel Ah, me temo que esta vez no he podido ganar, toma tus monedas 50 moneditas Vacía, no, 30 monedas Se ve yo que iba a haber algo por ahí Hay unas cuantas monedas, hay que chequear todo, eh Y nada Vacía, venga Prepárate para luchar, hay que pelear contra todo el mundo para conseguir esas moneditas Y a ver qué pasa Puro follaje, por eso se ha gruñido Es que realmente Espavonada, vale, me cura Es verdad, la chica de la entrada me curaba, ¿no? Que me dijo que me curaba Nivel 13, nivel 11 Miau Voy a ir a puro flogororo con follaje, eh Ataca antes, baja el ataque, no importa Destrozamos Vale, igual sí que es verdad que podríais Puede que me hayas ganado, pero no te confíes, no volverá a ocurrir Vale Podríamos cambiar, podríamos meter a A Miguel, por ejemplo, a ver si aprende ultrapuño o algo Tú me curas, ¿no? Vale Vamos a meternos en la izquierda, por ejemplo Ni nada Aquí nos matamos las 30 ¡Jo! Yo no soy entrador Yo solo vigilo que los aspirantes no hagan trampas en el juego No quiero monedas aquí No quiero jugar Ese juego no me gusta porque todavía no acabo de entenderle Si no eres capaz de vencer a mí, no serás capaz de vencer a Malcom Yo creo que sí, eh Creo que sí ganamos Rarata, nivel 8, vale, lo he dicho Puño cometa Perfecto De Miguel, que suba Lo tengo por si aprende He hecho ultrapuño Es por agodón Proyece mucho la velocidad Tengo esplacaje, gruñido, onda, trono y impacto No, yo creo que se queda así Un piche Aquí nos viene bien Que sacamos a Tony, vamos a hacer un cambio Porque además es Tiene placaje Y aquí directamente podemos hacer impacto Y hacemos pupita Perfecto, súper efectivo Vale, hay que subir un poquito todos los Pokémon Me das monedas Eres bastante fuerte Aunque no creo que tanto como Malcom 50 monedas Vacía, 30 monedas Ni nada Y ni nada Vale, pues tenemos ya todo mirado No voy a jugar a la ruleta Al Voltor S Vamos aquí Más peleas Y del Malcom nos eligió para frenar a las piratas como tú No me esperaba que a tu entrenador Pensaba que iba a estar ya Malcom Sentret Miguel Puño cometa Ah, que peña, eh Hostia, pero la ha metido Está metiendo bien, eh El de Diva Skitty Puño cometa Está metiendo 5 ahí Tiene encadenado Como te ha encadenado Miguel Es una brutalidad, eh De natural Vaya que ya Paso Vale 50 monedas más Eh, voy a ver las habilidades Encadenado ¡Oh! ¡Oh! Qué pena que haya salido especial, eh Qué pena que haya salido especial Vale, pues tenemos puño cometa Que atacamos 5 veces Perfecto Cura lluvia Espesura Electricidad estática Y nada rápido Y este malo al ataque Esto sí que es pena Este es especial Este vale Bueno Bueno Pero este me cago en todo Igual Especial Y especial No podemos hacer nada No podemos hacer nada Vale, pero me gusta Puño cometa Eh, no tengo nada Nada de bicho En la sala de delante Se encuentra el líder de gimnasio Pero para dejarte pasar Tengo que comprobar Que has conseguido 200 monedas Tengo muchas más, ¿no? Se ha conseguido un huevo Vale Tiene un Pokémon raro ahí No sé qué es Ya estás aquí Haber llegado hasta mí Ya demuestra que tienes Algo más que los demás Encargarse de la ciudad Es muy agotador Combatir es lo que realmente amo Por eso acepté el cargo De líder de gimnasio Veamos de qué estás hecho Te di Ursa Nivel 11 Vale, vamos bien Puñito cometa Vale, quitamos más de la mitad No está mal Tanto falso Me baja la defensa especial Usa pociones Vale, creo que podemos Si metemos un crítico No Ha dado suerte aún así Destrozamos Bien, Miguel Usamos el nivel 12 Pantea, luz y reflejo Quitamos supersónico Buen bicho este Velosalado también Me quedo con eso Ya me saca el Pokémon Fogoloro derribo Y el agresor Me quedo con Follaje, somnifero, unido, placaje Nada, quitamos placaje Me tengo el derribo Pues alguna vez tengo que utilizarlo Patrat Vale, un patrat raro Que tenemos que capturar En algún momento de la vida No sé cuándo Pero hay que capturar Será físico especial Puede que sea tipuada Que sí Vale Lo matamos Perfecto No sé qué tío Es súper efectivo ¿Es psico? Pues ese patrat hay que pillarle Hay que pillarle Esto es lo que necesitaba Qué maravilla Tienes potencial Siga así Llegarás muy lejos Toma, te la tienes bien merecida Vale, necesitamos buscar El patrat de este Creo que hay un bicho por ahí también Medalla de urbana Con esta medalla Los Pokémon de hasta nivel 30 Te obedecerán sin registrar Y un regalito extra Por tu desempeño Confidencia La mete 100 Con confidencia no harás daño Pero bajarás el ataque especial Del enemigo Te vendrá muy bien Para el siguiente gimnasio Que te espera Ahora que más vencido Tu próximo destino Es ciudad, juncomar Mi amigo Pac Regenta gimnasio del lugar No es tan enrollado como yo Pero te caerá bien Vale Soy Malcolm ¿Qué ocurre? Están ahí fuera Unos tipos con unas pitas muy raras Están amenazando a los ciudadanos Quieren que salga Vamos fuera No puedo dejar a los míos A merced de esos maldeantes Tu hogar ven conmigo Por favor No creo que pueda cargarme Todos ellos solo Vamos Todo el mundo quieto Ahora detiene Porque se han herido ¿Qué queréis? Dejadnos en paz Cállate viejo historio No te he dado permiso para hablar ¿Qué pasa aquí? Vaya Por fin te has dejado ver Sí que estás atreado Tu rebaño te estaba esperando ¿Esas pintas? ¿Quiénes sois? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué quieres somos? Eso no importa Vayamos al grano Queremos hablar contigo en privado Tenemos algunas preguntas que hacerte Preguntas a nosotros Con lo que habéis montado Venga Estáis a tiempo de marcharos No quiero veros más por aquí Bueno Entonces tendremos que pedirlo Por las malas Pero si vais de faro No tenéis agallas Que no tenemos agallas Ahora verás Tomidaremos delante de tu gente Apartaos todos Voy a darles a estos dos Una buena lección Vamos Marco Demuéstale que manda Flogano Crágate tú Del otro payaso Os arrepentiréis de esto Hostia ¿Y si pierdo esta pelea? Luis es especial ¿No? Si pierdo esta pelea ¿Qué pasa? Porque ahora mismo no tengo nada Contra veneno Esto es poco efectivo Vale No voy a cambiar Ahora sí creo que ahora sí que No Sacar a un pez No voy a sacar a nadie Porque se venenaría Vale Pues tú voy fuera No tengo nadie Sí No tiene nada contra él Además Pues ve Miguel Buen Pokémon Muy buen Pokémon Oh No puede ser ¿Quién eres tú? Por ahora nos retiraremos Pero esto no quedará así Os lo aseguro Y se van Marco no es el mejor Todo el mérito es tuyo Flogaro Aún sigo Impresionando Con la fuerza que tienes Estaba mirando La velocidad rápida Sobre lo que dijeron Olvídalo Ya te lo contaré algún día Por ahora Tu objetivo son los gimnasios No te preocupes Si vuelven yo me encargo ¿Suelves en tu viaje? Flogaro Espero que cuando vuelvas por aquí Tengas un buen puñado de medallas ¡Ja! Ya nos veremos Por cierto Te sugiero que te pases Por las aforas Y el risco es sirenia Son dos lugares imprescindibles De visitar Si vienes a Neópolis Te servirán para tomarte un respiro Antes de continuar tu viaje Vamos a curar Sirenia ¿No es donde es? Vale Vámonos Puedo ir supongo que por la izquierda Por la derecha Por el norte ¿Puedo ir al casino ya? ¿O no me deja el señorito? Vale Ya puedo ir al casino Vamos a ver que Que haga aquí He perdido todas mis monedas No puedo ganarle Vale Le falta mucho por aprender El remato He descubierto una fórmula matemática Infalible con la que puedo Conseguir la máxima puntuación Vale ¿Qué me ofrecen aquí? Esto es para comprar monedas Vale Puedo pillar un Eevee Un Tangela Un Balgón Un Ditto O un Poligón Vale Pollearemos un Eevee seguramente Ah ya tengo Vale Ponemos mote Pues venga Vamos a poner un mote Perfecto Se va a amar Ricky Vale He pillado las monedas Del gimnasio Vale Pues tenemos un Eevee Ya no voy a pillar más Pokémon Aquí Rory no solo es un crack En estas máquinas Sino que también es un gran Entrenador Pokémon Vaya Tú también pareces el entrenador Si quieres retarme un combate Vuelve cuando tengas dos medallas Volveremos Me pasó el de aquí No puedo parar de jugar Si tienes un Chansey Esto te servirá Buena suerte No tengo Chansey Con este objeto Chansey aumentará la probabilidad De desestar un golpe crítico En dos niveles Hostia Esto está guay A mí mismo está a punto De conseguir la máxima puntuación En el caso de Neópolis Somos muy estrictos No permitimos que haya Ningún tipo de trampa Vale Ya ha pillado el Eevee Con lo cual bien Me parece bien Está al 9 He sido bueno en velocidad Con adaptable Vale Pues es físico Habrá que evolucionarle Algo que sea físico No podemos Jolteon No podemos Flareon No podemos Le meteremos un Umbreon Espeon tampoco Silveon No sé si puede ser físico Vale Aquí ya estuvimos Y no hay nada No había nada O sea no había misión Y no había nada Con lo cual Me dice que vayan a las afueras Con las afueras No No Así que voy a ir por la izquierda Y por la izquierda Había ruta para irnos Ahora me deja Esto es Es que es Irenia Vale lo que me había dicho Adelante Growl Mierda Con Growlite No puedo Oh Que guapo Aquí vea ese Growlite También eh No sé Es tipo Tipo Tierra Tiene pinta Que guapo El Growlite Vale pues hay que pillar El Growlite Hay que pillar un bicho Por ahí Hay que pillar ese El pan O sea ese El bicho Ese que hemos visto Vengo todos los días Aquí para reflexionar Sobre mi vida Vale Venimos aquí Para ver Que es lo que hay En el risco Dicen que en este lugar Mora un Pokémon legendario Que antes se mostró Ante los humanos Oh Ey Shukun Y queda derecha abajo Y centro arriba Orbe celeste Vale Ha hecho Uno Dos Tres Cuatro Y siete Creo que ha hecho eso Debería hablar con el profesor Su casa se encuentra Ruta tres Ha hecho como un movimiento Ahí como Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ha hecho izquierda Centro Arriba Centro Abajo Centro Derecha Puede ser que haya hecho eso Porque eso me suena a mi Que va a ser un patrón de algo Si no es muy raro Y malo de un orbe Ha sido tan pronto Un legendario No creo ¿No? Un interés o albe Que brilla con un resplandor celeste Vale Habrá que ver al profesor Que está en la ruta tres Cosa que todavía no hemos visto Vale Risco ya está visto Con lo cual Si o si Ya hay que irse Hacia la derecha Flogaro Por fin Te pillo Viendo que por fin Los dos tenemos La medalla urbana Que te parece Si echamos un combate Para ver Quien es el mejor De los dos Venga Bien Prepárate Gordio Pues venga Vamos a ver Que hizo aquí Nuestro colega Dan Wember Pokémon fuego A ver Sacar a flotar Me ha hecho un crítico Venga tío Un crítico justo Burbuja Es un zoro Le podría haber hecho Perfectamente El ataque Me cago No me acordaba Que tenía el zoro Acá este Quita mucho eh Si no hubiese hecho El golpe de bicho Papá Y lo reventamos Puro follaje Vale Llanto falso Me baja la defensa especial Vale Pues ahora sí Hay que tener cuidado Porque el siguiente Pokémon es Fuego Voy a ir a puro Magikarp 11 crítico Tío Me ha hecho Dos críticos Ya ¿Qué hago? Voy a sacar a Tony Vale Y voy a curar Si tengo Claro A flotar Voy a paralizar Con la trueno No me retrocedas Vale Toma la suerte Tío Ah mira Justo Vale Ahora sacamos a flotar Bien Burbuja Perfecto Burbuja Bien Buena pelea Buena pelea Rápido Enrique Quito Atacar Perfecto ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Pensaba que habiendo Vecindo al líder Te ganan Es sin problema Yo también le he vencido Amigo Se ve que te he subestimado Perdona Pero no te confíes Ahora he perdido Pero en la siguiente Conocerás mi verdadero potencial Flogalo Espera y verás Vale Curamos Ya digo Necesito sus Pokémon regionales Tengo que buscar En qué rutas salen ¿Sabes que algunos Pokémon Tienen un aspecto diferente Dependiendo de la región En la que habitan? Comprar Vale Nada No me quedo claro Como usas el PC Soy un zote Para estas cosas Ruta 3 Vale Aquí está el profesor Y tenemos nuevo Pokémon de ruta Que capturar Vale pues Primer Pokémon de ruta Tímpole Me gusta Me gusta bastante La verdad Tímpole Pero ya tengo Otro de agua Pues nada Chico A tu casa No capturamos Pokémon A no ser que salga un regional ¿Sale regional? Capturamos Cien por cien Puños con meta Me va a hacer Esticia estática Vale Vuelvo a curar Yo creo Para quitar la parálisis Perfecto Vale Todo bien Oh Flotar Evoluciona El hombre El hombre El hombre Vale Tenemos una evolución ya Cosa que es bien Por favor No suena No suena nada Petilililil Yo no sé Sé velocidad rápida ¿No? A veces va como más rápido A veces no No sé qué estoy haciendo Ahora tengo la velocidad rápida Es el alt Se supone Vale Vale Es el alt Vamos a velocidad rápida Tú me pides algo Te propongo un reto Si encuentras un objeto Que he escondido De un árbol De esta ruta Te daré un regalo Sí Busca por el norte De la ruta Un objeto De un árbol Tengo que ir Uno a uno No tengo que hacer Golpecabeza ¿No? Busca por el norte De esta ruta Esto es norte En principio Esto para ir subiendo Un poquito de nivel No sé si me gustaba Más este Pokémon No sé del gimnasio De qué es el segundo Lo he dicho Si me aparece Regional Bien Si no Pasamos Tenemos ya 6 Pokémon Aparte Bueno He perdido el de aquí Supongo que habrá más Norte de ruta ¿No? Más Habrá más Aquí ¿Será este? ¡Semida Milagro! Vale Joder Qué mala suerte No puede haber tocado Las aguas O algo Super poción No sé si era ese El objeto Que me decía Era ese Miramilagro Lo que me decía Lo has encontrado Ese Miramilagro Te servirá para este Punkaboo Este pequeño Es todo tuyo Además te sirve Para el gimnasio Dice Juncomar Vale Ponemos mote Venga Punkaboo Perfecto Otro planta ¿Por qué no? A ver Denedectus Vale ¿Me vale para el gimnasio? ¿Por la planta? ¿Por el fantasma? ¿Por qué me vale? Ahora queda Puño que os meto Amigo mío El problema es que Este Tenía bajo ataque ¿No? O sea El especial Vamos con Tony No quiere hacer eso Pero bueno Ahora sí Muy bien Vale Me gustaría De comprar Uno repelente Me gustaría Como repelente Sí Mucha pelea aquí Mucha ruta larga Con muchas cosas Y yo creo que tengo Ataque bajo No vayas Ataque bajo Que por eso hace poco daño Ultra puño Esto es lo que quería Quitamos placaje O sea Aquí va a tener otra puño Pero ya tarde Para el gimnasio me vendría de lujo Pero ya Bueno De igual Necesito comprar repelentes Odio tener que estar Con tanto Pokémon Tanto Pokémon Sí que verdad Tío ¿Por qué falla tanto ahora? ¿Por qué me está fallando tanto ahora? Vaya cidra Y Antioto Vale Y un repelente No me toca de repelente Ni MTS Ah Bueno Igual Tengo una MTS que me ha dado Que es para bajar ataque especial Que tampoco es que sea Una maravilla de regalo ¿Me pegas tú? A mi Herdia le encanta pasarse por aquí En busca de objetos Me tiro otra vez Es que sé que había por ahí cosas Vale Esto es lo que sabía Gema eléctrica Nunca utilizo las gemas Porque Poner un objeto Que suelo sirve para una vez Aunque sean muy potentes Es como Te pillé Es como un poco cacafuti ¿No? Petililil Venga A tu casa Vale Si calabra afuera Eh ¿Tú también me pegas? No En esta ruta hay una gran variedad De Pokémon que capturar ¿Ese es el profesor? Ataquéis Vale Pues esta es la casa del profesor Vamos a dejar aquí el episodio Y mañana vemos que nos cuenta Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos conseguido la primera medalla De tipo normal Y hemos visto a Shukun Así que en el siguiente episodio Veremos al profesor A ver que nos cuenta Hoy parte poco más que decir Que hace por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea Ya sabéis que les agradece mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartid este vídeo Con vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que hace que sea un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De GEMON ZONE Chao ¡Suscríbete al canal!